Hola, soy Anthony Ciprián, médico veterinario de la policía canina, y les vengo a hablar sobre el cuidado de nuestros perros en estas fiestas. Primero, acondicionar un lugar seguro para nuestras mascotas. En este caso podría ser un bariquel acolchado o una habitación libre de muebles. Segundo, colocar tapones de algodón para disminuir los sonidos. Tercero, por ningún motivo automedicar a nuestros perros y si presentara algún problema, llevarlo al centro veterinario más cercano. Cuarto, la placa de identificación, que sus datos estén actualizados para que puedan ayudarlo a que regrese a casa. Quinto y sobre todo, darle confianza y seguridad a nuestros canes. Y recuerden, ¡cuidemos nuestras mascotas! ¡Gracias!